Diccionario. Arroba diccionario. En un sentido general, cónico, se refiere a algo que tiene la forma de un cono o que está relacionado con un cono. Un cono es una figura geométrica tridimensional con una base circular y un vértice que se conecta con la base mediante una superficie curva. Los objetos cónicos tienen una forma que se estrecha gradualmente desde una base más ancha hacia un punto o vértice. Este término puede aplicarse a una variedad de contextos, como en geometría, arquitectura o descripciones de formas naturales y artificiales.